¡Van a cuatro que han mejor estado de delito! ¡Y sus hijos merecen más! ¡Nuevo a cuatro! ¡No se lo vamos a hallar! ¡Expresa tu voto! Vamos con la política y por cierto quiero recordarle, de verdad quiero recordarle esto que estará ocurriendo el próximo viernes y el próximo sábado, quiero que usted esté pendiente y quiero hacerle la invitación a un programa especial que se estará viviendo en las próximas horas, usted tendrá oportunidad de verlo, es la primera vez que en una misma mesa estarán líderes de opinión, periodistas, que estaremos y estaremos porque agradezco de verdad la invitación a formar parte de esta mesa redonda de análisis político, estaremos compartiendo justamente esto, nuestras opiniones, nuestro análisis de cómo van marchando pues las campañas políticas, pero todo en el estricto sentido de las propuestas, de lo que sí están ofreciendo y no los candidatos a la presidencia de la república para cambiar todo este contexto y todo este panorama de nuestro estado. Estaremos por primera vez en esta mesa redonda, mi querido Pepe Baez de Grupo Imagen, Miguel Puertolas de Milenio, Guillermo García de TBR Comunicaciones, será su servidora, muchas gracias, representando por supuesto a los noticieros de Expresa TV, Expresa TV y estará siendo moderado por mi querido Víctor Gómez, una mesa en la que busca, insisto, analizar cómo va el panorama, cómo se está dando el panorama político de las propuestas, una mesa en la que usted esperemos pueda acompañarnos, pueda preguntar también, discuta con nosotros a través de su participación. Puede vernos este próximo viernes a las 10 de la noche y será repetición el próximo sábado 9 de la noche de esta mesa de análisis con periodistas en el estado de Guanajuato, con líderes de opinión en el estado de Guanajuato, que estaremos hablando y abordando este tema precisamente de las campañas políticas con miras a campañas en las que haya propuesta, propuesta, no descalificación, propuesta, no golpeteo, propuesta, no sólo dimes y diretes y dentro de este contexto de propuestas, cómo es que los candidatos han anunciado que buscan lograr estos objetivos. De esto estaremos analizando, de esto estaremos platicando, así que por favor síganos en este programa especial con miras a expresar precisamente su voto. Vamos a la información que tiene que ver con los temas políticos. Fíjese que la estrategia debe cambiar ante un esquema fallido y sobre todo en el tema de seguridad, así lo señala Jorge Álvarez Maynes, quien el día de ayer estuvo en territorio guanajuatense, estuvo en la ciudad de León. La estrategia de seguridad debe cambiar a la brevedad ante un esquema fallido que mantiene a México en una crisis de violencia. Jorge Álvarez Maynes, candidato presidencial por el partido Movimiento Ciudadano, estuvo presente en León para presentar su estrategia de seguridad, al resaltar que se debe rectificar ante lo más evidente, entre lo que destacó la desaparición de la Policía Federal, que abonó a un total abandono de la seguridad en las carreteras federales. Por eso hay que cambiar de rumbo, hay que cambiar de estrategia, y hay que tomarse en serio la posibilidad de rectificar junto a la evidencia. No hay ninguna evidencia de que el prohibicionismo y la militarización estén haciendo que este país tenga justicia, tenga paz, ninguna. El arraigo no funcionó, la presión sin juicio no ha funcionado, la militarización del país no ha funcionado, la desaparición de la Policía Federal no ha funcionado, las carreteras están abandonadas, el estar persiguiendo pobres con 5 gramos de marihuana para llenar las cárceles de jóvenes pobres no ha funcionado. Lo anterior lo mencionó momentos antes de reunirse con integrantes de la comunidad LGBTTI en el municipio de León, para después pasar a un encuentro con estudiantes de nivel superior en una universidad privada ubicada en el mismo municipio, donde respondió a dudas de los estudiantes y evidentemente en este evento de Movimiento Ciudadano, con quien busca la presidencia de la república, Jorge Álvarez Maínez, también estuvo la candidata a la gubernatura del estado de Guanajuato, Yulma Rocha Aguilar, quien junto con Álvarez Maínez se reunieron con la comunidad lésbico, gay y más. En un encuentro con la comunidad LGBTTI, la candidata a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha, presentó sus propuestas en defensa de este sector poblacional, destinar recursos para la atención a los derechos humanos en salud y mecanismos de prevención, atención y erradicación del bullying a personas LGBTTI en centros escolares. Está el tema, por ejemplo, del acoso escolar LGBT en nuestros centros escolares, que también tendremos que estar incorporando en la norma para que se generen mecanismos de prevención, de atención y de erradicación. Y de ahí necesitamos implementar política pública, como les decía, de manera transversal. Resaltó que las políticas públicas se deben orientar en la atención especializada a las personas de la diversidad sexual por violencia e inseguridad con perspectiva de derechos humanos. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV. Estas reuniones se dan en la búsqueda de la inclusión. Hay que recordar que Jorge Álvarez Maínez, particularmente a nivel nacional, ha estado visitando sobre todo las universidades. Él se ha querido enfocar sobre todo, insisto, en los jóvenes, en los estudiantes, en los jóvenes en la generalidad, para atrapar su atención y hablar de un cambio que tenga que nacer desde las juventudes y en este tema con la inclusión. Y ahí estuvo Yulma Rocha, quien es la candidata a la gubernatura del estado de Guanajuato por este mismo Instituto Político Movimiento Ciudadano. Desafortunadamente, dentro de este partido, y no necesariamente tiene que ser un tema político, pero pareciera que así mismo se ha focalizado, es el secuestro del suegro de Alma Denise Sánchez, quien es la candidata a la presidencia municipal de Moroleón, buscando la reelección. Hay que recordar que hace tres años atrás, desafortunadamente su mamá también fue asesinada en un acto político. La señora buscaba la presidencia municipal de Moroleón. De igual forma, en un acto político fue asesinada. Su hija, Alma Denise Sánchez, digamos que entró al quite, tomó las riendas de la candidatura y logró la presidencia municipal. Hoy busca la reelección, pero hoy también se ha confirmado, desafortunadamente, y videos que incluso ya circulan en redes sociales del momento en el que quien es su suegro fue privado, presuntamente privado de la libertad. La dirigencia estatal del Partido Movimiento Ciudadano confirmó el secuestro del suegro de la candidata a la alcaldía de Moroleón, Alma Denise Sánchez Barragán, hecho ocurrido la noche de lunes 1 de abril. Rodrigo González, dirigente del Partido Naranja, comentó que la familia ya presentó la denuncia correspondiente, además de mencionar que los familiares de la candidata están en constante comunicación con el secretario de Gobierno, Jesús Oviedo. Perdón, entrar en las percolaciones no es nuestra ofensión porque nosotros pensamos que la inseguridad de Guanajuato es general. ¿Ya se levantó la denuncia? No queremos que pase la denuncia, no necesariamente podrá denunciar. No, yo esperaría que la autoridad resuelva. La denuncia ya está puesta, ¿verdad? Por supuesto, hay que ver, siendo reitero, a mí lo que me informan las autoridades correspondientes es que sucedió el hecho de esta denuncia. Rodrigo González no se aventuró a dar más detalles hasta que la propia Fiscalía del Estado ve a conocer avances en la investigación con la finalidad de no levantar especulaciones o falsos comentarios sobre el secuestro. Alberto Campos Payares, Noticieros de Expresa TV. Temas sumamente delicados, muy fuertes los que se están viviendo y no se ha dado a conocer, al menos no por parte de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, mayores avances de esta lamentable, totalmente lamentable situación. Seguiremos pendientes, por supuesto, de datos que tengan que ver con este tema, siempre y cuando sean por los conductos oficiales. Más información sigue desbandada de diputados y ahora otros cuatro más piden licencia del Congreso del Estado. Otros cuatro diputados, integrantes de la 65 legislatura del Congreso del Estado, solicitaron licencia para separarse del cargo para contonder por otro puesto de elección popular. Legisladores integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política informaron que en la sesión del Pleno de mañana jueves serán sometidas a consideración de las y los diputados las licencias promovidas por las diputadas de Cire Ángel Rocha e Irma Leticia González Sánchez. A ellas se agregan los diputados Víctor Manuel Sanela Huerta y Rolando Alcantarrojas, situación que también obliga a realizar modificaciones a la integración de las comisiones permanentes. Las y los diputados buscarán otros cargos, como de Cire Ángel, que buscará la Diputación Federal y su compañera González Sánchez, que contenderá por la Alcaldía de la ciudad de Irapuato. Mientras que Rolando Alcantarrojas y Víctor Manuel Sanela Huerta buscarán el cargo de legislador local por un tercer periodo, bajo el criterio legal conocido como elección consecutiva. Se prevé que las solicitudes de las y los legisladores sean aprobadas por el Pleno del Congreso del Estado y todos ellos se integren de lleno a las campañas de promoción del voto. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Espresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Pues ahí esta información, esta solicitud de licencia que están pidiendo los legisladores para sumarse a distintos proyectos políticos y entonces pues tienen que ser convocados precisamente sus suplentes para que continúen con este quehacer dentro del Congreso Legislativo. Evidentemente el Congreso no se puede quedar sin diputados, tienen que continuar, tienen que seguir, tiene que haber trabajo legislativo en el Estado de Guanajuato y ahí es donde se seguirá sumando y seguirá contando con este tema. Así que ahí está, ahí está esta información. Se vamos a seguir pendientes, por supuesto, de todo este tema. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos a ir rápidamente a una pausa. Yo regreso, insisto, para platicarle de lo que ocurre en Apaseo El Grande, donde desafortunadamente se está dando este incendio. Regreso para platicarle del tema y hay muchos otros temas que tenemos que abordar en esta, que será la recta final de este espacio informativo. Voy a la pausa, regreso. ¡Que Guanajuato sea el mejor estado de delito! ¡Que sus hijos merecen más! ¡Nuevo a Cuarto! ¡No se van a hallar! ¡Expresa tu voto!